Ya estoy aquí desde la gran capital mexicana, la Ciudad de México, la sede de MX, donde mañana será el primer día de campaña oficial, donde tendremos propuestas por fin de la doctora Claudia Sheinbaum. Aquí atrás ya pusieron el escenario, ya se está armando esta fiesta, porque es lo que es, una fiesta nacional donde miles, miles, millones de personas, inclusive, estaremos aquí para apoyar, apoyar a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchísima gente de todo el mundo está llegando, periodistas, youtubers, periódicos, porque llaman la atención, porque Claudia Sheinbaum Pardo ama México y lo demuestra y lo va a demostrar mañana. Entonces, estaré aquí para demostrarles, para mostrarles, más bien dicho, lo que se vive mañana aquí en el Zócalo de la capital mexicana. Yo soy Salvador, de su canal Nuestro Espacio.